Un saludo a todas y todos. Mi nombre es Rolando Bolaños Garita y soy parte del grupo de tutores de la Escuela de Ciencias de la Administración. Me corresponde presentarles los conceptos propios del curso Metodologías de la Investigación Cualitativa. Empezamos. En esta primera videotuturía se les presentan los conceptos propios del capítulo 1 y 12 del libro dispuesto para el curso, que a pesar de que el capítulo 1 fue presentado previamente en el curso Métodos de Investigación Cualitativa, se reafirman los mismos para que el estudiante pueda comprender las diferencias entre uno y otro proceso investigativo. Capítulo 1 de Definiciones. ¿Cómo se define la investigación? Es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno. Sus principales enfoques son el cualitativo y el cuantitativo. Estos también se alinean con conceptos como constructivismo y positivismo, siendo el primero de ellos acorde con la investigación cualitativa y el segundo con la investigación cuantitativa. Ahora las características del enfoque cualitativo. Puede desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante o después de la recolección y el análisis de los datos. La revisión de la literatura puede complementarse en cualquier etapa del estudio. Con frecuencia es necesario regresar a etapas previas. La inmersión inicial conlleva identificar informantes que aporten datos y nos guíen por el lugar. El muestreo, la recolección y el análisis de datos se realizan prácticamente de forma simultánea. Los planteamientos no son tan específicos como en el enfoque cuantitativo. No se inicia con una teoría en particular, se examina el mundo social y se desarrolla una teoría coherente con los datos, a lo cual podemos denominar teoría fundamentada también. Se basa en una lógica y proceso inductivo, lo que significa que explora y describe y luego genera perspectivas teóricas, o sea, va de lo particular a lo general. No se prueban hipótesis. Estas, por el contrario, se generan durante el proceso y van refinándose con los datos o bien son el resultado del estudio mismo. Los datos cualitativos son descripciones detalladas de situaciones, eventos, interacciones, conductas u otros. Se utilizan técnicas como la observación no estructurada, las entrevistas abiertas, la revisión de documentos y la discusión de grupo, por ejemplo. Su propósito es reconstruir la realidad tal como la observan los actores de un sistema social y no pretenden generalizar probabilísticamente los resultados a poblaciones más amplias como sí ocurre en la investigación cuantitativa. El común denominador de la investigación cualitativa es un patrón cultural, que parte de la premisa de que toda cultura o sistema social tiene un modo único para entender situaciones y eventos. Esto no significa que la investigación cualitativa sea exclusiva de grandes conglomerados sociales, ya que, por el contrario, bien puede desarrollarse en una institución pública o privada. Ahora, algunas diferencias entre la investigación cuantitativa y la investigación cualitativa. En cuanto a la investigación cuantitativa, tenemos que las investigaciones son más precisas, delimitadas, son direccionadas, se enfocan en variables, se fundamentan en la literatura, se aplican a un gran número de casos, se orientan a probar teorías, hipótesis o explicaciones, así como evaluar efectos de unas variables sobre otras. Por el contrario, la investigación cualitativa es más expansiva, no direccionada en su inicio, fundamentada en la experiencia e intuición, se aplica a un menor número de casos. El entendimiento del fenómeno es en todas sus dimensiones, tanto internas como externas. Y se orienta a aprender experiencias y punto de vista de los individuos, o sea, generar también teoría fundamentada. Otras diferencias en cuanto a la investigación cuantitativa y la cualitativa, tenemos que la cuantitativa busca ser objetiva. Describe, explica y predice los fenómenos. Se aplica la lógica deductiva, lo que significa ir de lo general a lo particular. La teoría ajusta los postulados y presenta un papel crucial porque guía la investigación, tanto las hipótesis como el diseño y las etapas del proceso. Los datos obtenidos son confiables y duros. El investigador no involucra sus antecedentes ni su experiencia y se buscan probar hipótesis. Por el contrario, la investigación cualitativa admite subjetividad. Describe, comprende e interpreta los fenómenos a través de las percepciones de los participantes. De ahí, la subjetividad. Se aplica la lógica inductiva. La teoría es un marco referencial. No se fundamenta en estudios anteriores, sino que se genera a partir de los datos obtenidos y analizados. Los datos obtenidos son profundos e enriquecedores. El investigador involucra en el análisis sus propias experiencias y sus propios antecedentes. Ahora, el estudiante se podrá preguntar, ¿cuál de los dos enfoques es el mejor? Retomamos que el cuantitativo ofrece generalizar los resultados más ampliamente, otorga control sobre los fenómenos y un punto de vista de conteo, así como las magnitudes de estos. Por el contrario, la investigación cualitativa proporciona profundidad a los datos, dispersión, riqueza interpretativa, detalles y experiencias únicas. Así que el investigador debe ser metodológicamente plural y guiarse por el contexto, los recursos y la situación para determinar cuál de los dos le conviene más. Ahora avanzamos al capítulo 12, el proceso cualitativo. ¿Cuál es la esencia de la investigación cualitativa? Se enfoca en comprender y profundizar los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los participantes, quienes perciben subjetivamente su realidad. Su enfoque es inductivo, que significa ir de lo particular a lo general. Algunas sugerencias son las siguientes. Enfocarse en comprender un solo fenómeno, concepto o idea. Usar verbos que ayuden a comprender el fenómeno, como escribir, analizar, descubrir, por ejemplo, y todos en infinitivo. Si el fenómeno no es muy conocido, hay que describirlo generalmente para que cualquier lector de la investigación lo comprenda. Debe mencionarse a los participantes del estudio y debe identificarse el lugar o ambiente en el cual se lleva a cabo el mismo para una mejor comprensión de las y los lectores de la investigación. Ahora, algunos detalles estructurales. Como complemento a los objetivos, se plantean las preguntas de investigación. Estas también pueden ser abordadas a partir del capítulo 3 del libro dispuesto para el curso. Por ejemplo, la justificación debe contemplar la conveniencia. Eso significa recordar algunas preguntas como, ¿qué tan conveniente es la investigación? O sea, ¿para qué sirve? También, la relevancia social. Significa preguntarse, ¿cuál es su trascendencia para la sociedad? ¿Quiénes se beneficiarán con los resultados de la investigación y de qué modo? En resumen, ¿qué alcance o proyección social tienen? También las implicaciones prácticas. Esto significa preguntarse, ¿ayudará la investigación a resolver algún problema real? ¿Tiene implicaciones trascendentales para una amplia gama de problemas prácticos? También debe valorarse el valor teórico. Con la investigación, ¿se llenará algún vacío de conocimiento? ¿Se podrán generalizar los resultados a principios más amplios? Etcétera. Y, por supuesto, la utilidad metodológica, que significa preguntarse, ¿la investigación puede ayudar a crear un nuevo instrumento para recolectar o analizar datos? ¿Contribuye a la definición de un concepto, variable o relación entre variables? Igualmente, el estudiante debe hacer el esfuerzo por comprender la viabilidad de la investigación. Preguntándose, ¿es posible llevar a cabo la investigación? Poseemos los recursos para hacerla. Y con esto, significa que el estudiante hará una valoración de los recursos de tiempo, financieros, humanos y materiales que rodean a la investigación, o sea, a su alcance. Llegamos al planteamiento del problema. Es importante, entonces, tener en mente que la investigación es conducida primordialmente en ambientes naturales de los participantes. Las variables no son controladas ni manipuladas como en el caso de la investigación cuantitativa. Los significados serán extraídos de los participantes, que conciben su propia realidad subjetiva. Los datos no se reducen a valores numéricos. Y los resultados no se generalizan a poblaciones más amplias. Es importante, llegados a este punto, que las y los estudiantes recuerden que en la página 361 del libro se les presenta un ejemplo de cómo se plantean las preguntas de investigación y los objetivos en total alineación. Así, nótese que los objetivos mantienen la misma redacción que las preguntas de investigación e igualmente el mismo número de éstas. La única diferencia está en que los objetivos se redactan con un verbo en infinitivo, las preguntas de investigación no, y presentan signos de pregunta. Habiendo presentado los contenidos de esta primera videotutoría para el curso Métodos de Investigación Cualitativa, fue un placer haberse los presentado. Mi nombre es Rolando Bolaños Garita, y les recuerdo que las y los tutores del curso están prestos a evacuar cualquiera de sus consultas que sobre esto se le puedan presentar. Muchas gracias y que les vaya muy bien. Gracias.